De tu mano, poco a poco, aprendí a soltar Somos uno, somos todos, contigo uno más Dame magia, equilibrio, ganas de bailar Y rompamos la ley de la gravedad Sin colores, ni banderas, juntos somos más Emociones verdaderas, llenas de gritar El cielo, la cometa, que quiere volar Al planeta que tú me puedas llevar Y soy sonido de tu voz Y tú, el coro en mi canción Entre tú y yo, viento y aire Puedo sentir como un ave Entre tú y yo, está la clave Puedo sentir que lo sabes Entre tú y yo, somos parte Puedo sentirme un gigante Entre tú y yo, y ese instante Saber que el sol, siempre, siempre, siempre sale Aprendimos que si duele y con amor se va Esta fuerza tuya y mía crece más y más Si te pierdes Mira al cielo Allí todo está Es la luz Es la luz, la esperanza Y tú, y tú, y ese instante Y tú, el coro en mi canción Entre tú y yo, y ese instante Entre tú y yo, somos parte Y muchas cosas más No te lo pierdas